No hay una decisión definitiva, pero partes del documento que justificó la orden para registrar Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, podrían ser liberados. El juez federal Ruth Reinhardt dijo que se inclina a hacer públicas partes del documento y por eso pidió al Departamento de Justicia que redacte un informe que no comprometa la investigación, en caso de que decida publicarlo. El gobierno quería mantener el documento cerrado en su totalidad, pero el juez estuvo de acuerdo con los medios de comunicación que han pedido su publicación, aunque sea parcial, dijo la abogada de la cadena ABC y de The Wall Street Journal. El hecho de que están permitiendo que el documento, aunque sea una pequeña parte, se publique, nos sugiere que no hay nada que esconder, que esto es un proceso legal y que fuera de que todavía las investigaciones continúan, que esto no es algo en contra del expresidente por razones políticas. Para evitar que el documento se publique en su totalidad, los representantes legales del gobierno argumentaron que la investigación apenas está en su etapa inicial. También manifestaron que su publicación es una amenaza contra el caso, pero además una preocupación, y subrayaron que desde que se hizo pública la orden de cateo, dos agentes del FBI, cuyos nombres aparecen allí, han recibido amenazas, y que además quieren proteger la integridad de los testigos que han cooperado en la investigación y que son nombrados en el AFIDAVI. Las organizaciones de noticias que abogan por la liberación del documento apelan a que el registro que se llevó a cabo en Maralago es uno de los más significativos en la historia de la nación y que no se puede confiar en lo que no se puede ver. El hecho de que este juez no está tan preocupado al publicar parte del documento me hace pensar que tal vez la investigación no es tan seria como pensamos. Tal vez la investigación no envuelve espionaje, tal vez la investigación no envuelve la venta de información a un país internacional, un país extranjero. Aunque también exige que se abra el documento, Donald Trump no tuvo representación legal en esta audiencia. Solo apareció en la corte su abogada Christian Bob para monitorear el proceso.